Bien, esperad que corro esto para acá, ahora si, bienvenido, no, más para acá, ahora si, bienvenidos a Pokémon de las Fieres Red en español Bueno, hoy empezamos con esta guía de Pokémon que vamos a hacer una guía normal, ok, no un Usloque ni todo eso Vamos a hacer una guía normal, pero lo que sí es un reto ruleta, lo que, y no es la regla de los Locke y todo eso, no Las reglas son las normales, no, las que nada, si puedes capturar cualquier Pokémon, si se muere un Pokémon no pasa nada y todo eso, son normales Lo que sí, oh, dónde está la G, G, dónde estás, ay, dónde está la G, acá No, qué boludo, qué soy, no, voy a tener que escribir todo, no, bueno, las reglas son las siguientes, no Eh, vamos a poner acá, select, no, carajo La ruleta, o sea, es como una decisión Locke, o sea, la ruleta toma las decisiones por nosotros, las decisiones importantes las toma la ruleta, como elegir el inicial y todas esas cosas, ok Vamos a poner Gold No sé por qué puse, puse Honké Bueno, ay, el rival, no sé, la voy a poner Stuburo, no sé Y vamos a ir, let's go, una Pokéball Esperamos que lo disfrutes Ah, que está en español Este Hack Room en realidad está en inglés, pero este chico lo modificó al español Bueno, vamos a... ¿Qué es esto? El juego está... Ah, no, sí Bueno, vamos acá, acá Nos vamos a por acá Hay una versión más actualizada de esta, ¿no? Pero yo elegí esta porque está en español Y además me gustan los iniciales que tiene, o sea, no tiene los de octava generación Pero el de octava generación tiene un raro bug que... A veces puedes y a veces no atrapar un Pokémon No sé si ustedes lo vieron a su bug, si jugaron al juego, no sé Pero bueno, tiene ese bug, ese bug Bueno, ahora en esta decisión entra la ruleta, ¿ok? Vamos a poner en Zab por las dudas, nunca hay que confiarse tanto Y vamos a la ruleta Charmander, Squirtle y Bulbasaur Yo quiero que me salga Charmander o Bulbasaur Squirtle, no, no lo veo bien Porque ahora vamos a tener una pelea contra un tipo que tiene un Pikachu Y no... A ver, que salga bien, que salga bien, que salga bien Que salga bien, que salga bien Charmander, Charmander o Bulbasaur Con Bulbasaur estoy conforme con Bulbasaur, bien Bien, bien, bien Obvio no vamos a poder evolucionar Mega evolucionar a ningún Charizard Zita X ni nada de eso Porque yo quería evolucionar a Charizard Zita Qué mal que Venusaur no tiene una Z, un I, la verdad Solamente se quedó en la normal Bueno Ay, me vino un eructo Bueno, ahora sí, volvamos al juego y vamos a elegir a Bulbasaur Bueno, ya estoy de vuelta y vieron que tenemos que elegir a Bulbasaur ahora A los motes yo se los voy a poner No, no van a elegir los motes de ustedes No se enojen por favor, pero les quiero poner yo los motes Le vamos a poner Matis No sé por qué, pero siempre me gusta ponerle Matis a los machos Ma, ay, me pasé de T, T, I, no está la E, S, acá, Matis Bien, Matis y Charmander, bien Vamos a luchar contra nuestro Gary, hermano mío Que te vas a morir, uah Bien No digan motes nada porque no voy a estar tomando los motes, ok Díganme malo Me dicen el maloso, uah Bueno, vamos a pasar Esto vamos a tardar un poquitito El ataque, nos baja el ataque Y nosotros vamos a bajarle El ataque también Bueno Rápido Ok Ok Vamos a Bag Poción Si, no quiero O sea, no va a ser un Usloque, pero no quiero morir Quiero tener Bastante No quiero morir Para verme como un Noob La verdad que Bulbasaur Para este Este Esta versión de Pokémon Es un inicial muy bueno Pero Quería Charmander Porque en esta parte se pueden tener a los iniciales y todo eso en las rutas Y bueno, acá vamos a tener una pelea contra este Que va a tener el Pikachu ahí como lo ven Y vamos a Va a ser más fácil porque si hubiera tenido al Squirtle Me hubiera hecho un trueno Y ya me hubiera matado Así que Mejor así Vamos Mejor Con el Bulbasaur Bulbasaur Vamos Ay no Ahí Vamos Vamos bien Vamos bien Por buen Ay no Me paralizó Ah, recién se da cuenta el tipo que estaba paralizado Vamos Un golpe más Y lo matamos bien Bien Bien, bien, bien Subió Y aprendió Drenadoras Vaya, eres muy fuerte Gracias Acá empezó bien Sí, sí, sí Sí Me llamo God Hermano mío Hay una Pokeball Pero la vamos a recoger después Vamos a saltar esto Después voy a entrenar yo Ay carajo Voy a entrenar yo Con más tiempo Y voy a ver si puedo subir los episodios todos los días Si no lo subo porque no puedo Porque la tarea y todo eso Pero Pero Voy a intentar subirlo todos los días Ok Saluda de mi parte A vos Carajo ¿Qué pasa? Ah Como si hubiera una pared No puedo pasar por acá Ah, y eran mejor los atajos normales No Un roble Rowlet Si hubiera atrapado un roble Lo tendría como Roble Como el árbol La madera Del árbol Que se llama roble Vamos a por acá Digan en los comentarios Tres Tres Ni con el pica loque Ni el de Ni el de Cosas Ahí El que están haciendo Becker Y Y los otros Así que bueno Vamos a recoger esto Vamos a recoger esto Ay carajo Velosval Bien Y Y por eso Ahora Me pongo este reto a mi mismo Saben que Si dejo de subir videos Cierro el canal Si dejo de subir esta serie Cierro el canal Y Bueno Vamos a Dejar acá Porque ahora tenemos esta pelea Contra Este tipo No Vamos a pelear Así no hacemos tan corto el video Vamos rápido Ay no Cierto Me olvidé Creo que nos van a matar Nos matan Vamos Que no nos maten Ay ¿Por qué usé drenadoras En el nuevo? Acá Ahora sí Placaje A puros placajes Nomás podemos Vencer Carajos Dale Matis Ataca Está haciendo mucho ataque Es ataque No me va a dejar ver Dale Ataca Bien Bien Y lo vencimos Bien 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 Ahora sí Vamos a dejar el video por acá Y Vamos a Curar A Matis Y bueno No dejen Los motes En los comentarios Porque no los voy a estar recibiendo Y bueno Ahora sí Me despido Y Adiós Vamos a dejar el video por acá Vamos a dejar el video por acá Vamos a dejar el video por acá